Bienvenidos a nuestra plataforma digital. Hoy jueves las condiciones del tiempo sumamente estables, muy buenos momentos de sol, temperaturas calientes. Esta mañana ya la temperatura en San Juan iba por los 84 grados. El promedio normal máxima es de 87 grados. El récord es de 95. La mínima estuvo en los 74 grados. Esa mínima estuvo por debajo del promedio normal mínima, que es de 76. Si es que está entrando aire seco, tuvimos una noche despejada y la mañana sumamente despejada. El aire seco limita la formación de aguaceros. Pero esto no significa que vaya a continuar así el resto del día, porque de vez en cuando se asoman algunas pequeñas zonas de humedad y esto junto al calor puede provocar algunas lluvias en la tarde, aunque no generalizadas. No vamos a tener cambios drásticos en el tiempo. Solamente pequeñas áreas de nubosidad fragmentadas son las que tenemos y el aire está entrando seco, lo que limita la formación de fuertes lluvias. Solo que de vez en cuando podría entrar alguna llovizna al este y la humedad en la tarde por el momento más caliente del día. La topografía de la isla puede desarrollar lluvias en polos del noroeste, que es donde estamos esperando los aguaceros por la dirección del viento. Todos los días de esta semana vamos a ver las lluvias ahí en el noroeste, pero se van a disipar una vez descienden las temperaturas. En los próximos días nos mantenemos con el mismo patrón. Vamos a tener buenos momentos de sol, pero interrupciones de lluvias breves al este y las lluvias en las tardes al oeste. Así va a estar el viernes, así va a estar también el sábado. Vamos a tener algunas lluvias al noreste por la dirección del viento, que coopera, ayuda a que se puedan formar las lluvias en esos sectores. En el sur, bastante despejado y caluroso. El sur, mínima la actividad de lluvia que va a estar recibiendo, ya que el viento más bien favorece que las lluvias de las tardes se desarrollen en la mitad norte, en sectores del noroeste, que es donde vamos a tener esas lluvias. Así va a estar el resto de la semana. Lo que es el viernes, vamos a tener el mismo escenario. El sábado y el domingo, el Día de las Madres, vamos a tener algunas lluvias en la tarde en el área noroeste y sectores del norte, pero luego disipándose antes del anochecer. Este es el patrón que vamos a estar observando, por lo menos hasta el martes, que es cuando aumenta la precipitación y la humedad en la zona. El pronóstico marítimo, el oleaje se mantiene de 3 a 5 pies en aguas del Atlántico. Hay precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, 3 a 5 pies también en aguas del Mar Caribe. Riesgo moderado de resacas en las playas del norte. Y a las personas que padecen de condiciones respiratorias y alergias, sepan que hoy tenemos alerta roja, debido a la cantidad de esporas de hongos que tenemos en el ambiente. Pero también alerta naranja por la cantidad de polen de grama que tenemos en el ambiente. Así que son niveles muy altos. Mucha precaución a las personas sensitivas. Más adelante regreso con más información aquí en nuestra plataforma digital. Lindo día.